Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Pokémon X. Nos quedamos en la casa esta. Puede que te lleve un repelente encima porque no... he ido a hacer cosas, además de lo último del live stream. ¡Ah! Una papelera maldita. Evidentemente tú me vas a contar otra historia de mierda... No. Vale. Entonces, estamos en ruta no sé cuántos... 14. Y... la ciudad, por lo visto, estaba aquí. Bien, ciudad romantís. Gente con la que hablar. Chiquillo. Boing, boing, boing. Oye, entrenador, ¿quieres GT de una MT? Ah, vale, va a ser... Pensaba que iba a ser... ¿Cómo se llamaba? ¿Rebote, no? Eh... Ah, había una... Sí, era rebote o algo así. El tío se ha puesto a decir boing, boing, boing y es tormento. Con tormento, el Pokémon objetivo no podrá usarla en el siguiente turno en el último momento que haya utilizado. Me pregunta en realidad qué significa en realidad tormento. Te falta mundo a ti. Si estás en la ciudad, evidentemente, chunga, ¿cómo no sabes lo que significa tormento? Va, da igual. El live stream de hoy será de una hora y media, por cierto, solamente porque... Es martes. Y tengo cosas, ¿qué haces? El repelente ha dejado... El repelente que eso. Cuando el salvo que usan modar... Eh... Recojo la piel que dan... Que dejan y la uso para hacerme carteras. Muy bien... Algunos Pokémon incluso usan modar para curar cambios de estado, fíjate tú. Eh... No sé si los de peta estarán muy contentos con eso. Pero dejémoslo estar. El hermano de mi padre, o sea, mi tío vive en la región de Joven, ¿sabes? Queremos hacer referencias a otras regiones por si el último juego que jugaste fue en alguna de ellas. Soy charlatín. Y tengo algo que contarte. ¿Quieres oírlo? Eh... Puede que me arrepienta, pero venga. Estoy de buen humor, acabamos de empezar el live stream, no han pasado cuatro horas. Dime. A ver cómo de largo es. ¿Tumbado en las hierbas está bien, ¿a que sí? Tú, tú... Tú, tú... Déjalo. Ah, por cierto, novedades del anterior live stream a este. Los Pokémon han usado el superentrenamiento hasta... ¡Despierta! Hasta quedarse a fónicos. Que no tienen absolutamente nada que ver con superentrenamiento. Pero ya tienen los IVs al máximo. O los EVs, la verdad es que nunca recuerdo. No es la mejor forma de subirlos, porque son los que he estado utilizando. No he cambiado los Pokémon. O sea que... Tienen un poco batiburrillo, porque evidentemente han participado en peleas. Los dos que están, yo creo que más o menos más optimizados son Pikachu. Y... Evidentemente Lucario, porque fue el último en llegar. Y como menos combates a hacer... Al tener menos combates hechos, más le he podido subir las cosas que yo quería. Así que Lucario probablemente lo parta. Le he subido velocidad y ataque, porque... Es un Pokémon de ataque. ¡Hombre! Hablando de cambiar el look. Evidentemente no voy a comprar ninguno de estos, porque son feísimos, pero... Aprecio que por fin me haya encontrado una tienda, después de hacer tanto tiempo. ¡Oh, bueno! No, espera un momento. La gorra militar me parece que sí. ¡Qué demonios! Y el aplumador no también. Por lo menos cambiar el... Es que no me gusta la gorra esta. Ese cambio sí que me lo voy a permitir. Pero los otros es que habían bastante feos. ¿Lucario es mejor en ataque especial? ¿Desde cuándo? Si es lucha. Vale, a lo mejor lo he subido mal. Siempre puedo hacer huevos, pero yo tenía entendido que Lucario igual a meter hostias. Yo cambiar la pluma. Ahí. ¿Dónde están las gorras? Lo primero, joder. Voy desconjuntadísimo, pero me mola. Ah, qué bien. Parece que me quisiera ir de safari, pero no llevar el kit completo. Mega Lucario tiene más ataque que ataque especial. Nada, la bandolera no me gusta. A lo mejor quedaría mejor la pluma con la gorra roja. Dale, den. No he hablado con absolutamente nadie de los que están dentro. Pero seguramente dirían lo bonito que es toda la tienda. Voy a ver, porque alguna gente me regala cosas. Y regalar cosas es igual a bueno. Siempre que puedo vengo aquí porque me gusta mucho la ropa alegre. Tengo conocidos. Tengo conocidos amas albas y amigos tengo exactamente a... Eso es secreto. Me está hablando de lo del PSS. Ni caso. Y otro recomiendo que registres los conjuntos que más te gusten como favoritos. Ah, mía, no sabía que existía la opción y puede que la use cuando me acuerde. O sea, no. Ciudad Romantis. Un encanto de ciudad ligeramente encantada. Qué chispa. Otra vez la chica de la curva esta. Buenas. Magia. Es magia. Es un truco. La habilidad de piel feérica hace que los movimientos normal pasen a ser tipo hada. Sí, eso se lo han metido a muchas hadas ahora. Y es un poco cansado porque ahora todo te ataca con hada y los dragones están jodidos. Pero bueno, sigo confiando en el poder de los dragones. Voy a curar a mi equipo que no ha participado en ninguna batalla dentro de esta ciudad pero... Qué demonios. La visita se obliga. ¿Habrá hotel en esta ciudad, por cierto? Si hay hotel está ocupado ya porque está ahí el cabrón. Y yo me pregunto ¿Cuántos pokéballs se utilizan a lo largo de un día? ¡Eh! Va... A ver, perdón. Volvemos a vernos, colega. ¿Qué tal va todo? Soy Mr. Buenrollo el que se dedica a repartir alegría por el mundo con Poder-O que luego no utilizas nunca. Me imagino que a esta altura no hace falta que te explique lo que es el Poder-O ¿verdad, Noob? Tú sí que sabes, colega. Pues a la buen rollito para todos. Eh... ¿Cuál encuentro? Esto va a ser más Pokémon, seguro. El poder encuentro aumenta la probabilidad de toparse con Pokémon salvajes. Puede usar los poderes o en el PSS. Cuantos más los utilice más potentes serán, por Dios. Utilízalos, que ya está feo. Así que úsalos siempre que puedas. Hasta luego, Lucas. Nos vemos por los bares. Vale. Adiós. Ah... ¿Alguien más? Ah, si tienes una Pokédex. En Carlos Coste muchos Pokémon de agua, que sí. Muy bien. Elemental. Hasta los mayores males alcanzan su final. Y aquí, Rayos y Truenos los atajaron sin igual. ¿Por qué toda esta gente me rima? Voy a pillar una fobia contra la gente con el pelo violeta. La tristeza originada por los corazones humanos desató una tempestad venida de rincones lejanos. La rabia de los Pokémon se apoderó a la región de Carlos en forma de tormenta llegó. ¿Quieres dejar propina? No. O sea, actitudes como estas no deben ser recompensadas. Mierda, he vuelto a hablar con él. He hecho las compras antes de empezar el live stream, así que eso ya me lo he quitado. Ahora me venden pociones, curas totales y la madre que le parió. Pero ya me venden prácticamente todo, yo creo. O sea que eso es bueno. Pero me acabo de dar cuenta que no he mirado el vendedor de Pokéball usualmente de aquí a la derecha o de otras cosas totalmente distintas. Vale. No utilizaré nada de esto. Una pregunta. Los... Porque esto nunca... No lo tengo seguro. ¿Lo que subo con el superentrenamiento es lo mismo que subo con las proteínas, etcétera? Aunque son bastante caras, no las voy a comprar ahora mismo. ¿O aún puedo aumentarlos un poco más en los... Puedo aumentarlos un poquillo más en los estados si me pongo a darles proteínas a ya casco porro? Creo que suben lo mismo, o sea que no haría falta, pero no sé, pues acá se lo pregunto. Porque nunca me quedó claro. Sí, ¿a que aún puedo aumentarlos más? O sea que luego debo gastarme en los cuartos como... Bueno, sí a lo de las proteínas... Ya, bueno, sí, pero... Es lo mismo... Vaya, por Dios. Da igual, ya lo aclararé. El gimnasio porque me decía Romantic se construyó... ¡Ay, gimnasio aquí! Madre mía, los gimnasios me los están empezando a dar así. Venga, gimnasio, gimnasio, gimnasio. Del primero al segundo y del segundo al tercer hubo una trayectoria mucho más larga. Se construyó el interior del árbol más grande de la ciudad, pero ya hemos tenido entrenador bicho y entrenador planta. ¿De qué cojones es este gimnasio? ¿Qué es este de aquí? Serán hadas, serán hadas, estúpidas hadas. Seguro que van a ser hadas. ¿Sentirme sola yo? ¿Qué va? Si mi Pokémon del alma está siempre conmigo, hombre. No es lo mismo. Los movimientos combinados varían su efecto según la mezcla... Oh, Dios, no. Vale, vale que hayáis metido ataque de lucha volador, pero no empecéis a meter más ataques mezclados que si... Esto va a ser un pifostio. Resulta especialmente en combates útil, doble y triples. Espérate un momento. Según la mezcla de tipos. Dios, ni idea. No sé si me está hablando de los combates dobles, los ataques en área o los ataques con varios tipos, pero si es lo de varios tipos, esto va a ser un sindior. Eh, oye, ¿tienes algún Pokémon que te haya dado el Profesor Ciprés? Sí, pues si el Jai muy bien puede enseñarle un movimiento combinado muy especial. Vale. Tengo dos Pokémon que me ha aprendido el Profesor Ciprés. Hostia, cual quiero. ¿Puede enseñarme a los dos? Voy a probar con Ben Affle, creo, pero es que yo creo que Froggy tiene peores ataques en este momento. Voy a jugármela, voy a probar con Froggy. Voto Agua. Sí. Pueden aprenderlo los dos porque sería muy cheto. Es de tipo Agua, pero seguro que es combinado con Boto Fuego crea un Arco Iris y aumenta su potencia. O sea, que a Charizard le van a enseñar Boto Fuego por seguro, vamos. ¿Cómo está de ataque? Es 80, es razonable, razonable, Hidropulso se puede ir a la mierda mayormente y... pero no me dice que sea de dos tipos el ataque, o sea, que a lo mejor quiere decir que combinar ciertos ataques con otros ataques es lo que se estaba refiriendo la otra mujer. Voy a quitar Hidropulso, de todas formas, es mejor. Bien, ahora puedo... Aún puede enseñárselo al otro, o sea, que guay. Y a Charizard le va a enseñar seguro que el Boto Fuego, como si lo viera. Efectivamente y no. Vale, vamos a enseñárselo. En lugar de pirotecnia que ha sido un poco... Pensaba que iba a ser mejor, pero no le da tanto. Lo bueno que tiene pirotecnia es que le da a los enemigos de al lado, pero le quita tan poco que casi no merece la pena. Bien, vale, ahora tengo botos... de fuego y de agua. ¿Y tú me vas a dar algo de lucha? Porque estaría guay. Contra un Pokémon de tipo Ada, los movimientos de tipo lucha siniestro bicho no resultan demasiado eficaces. Vaya, me jode también la lucha. Los de tipo dragón ni siquiera les tocan. Hemos cogido los tipos estos que más se utilizaban así, guays que no eran los típicos y los hemos jodido con las hadas. Esto es el... No, esto no puede ser el gimnasio. ¿Esto es el gimnasio? Esto... Son modistos. Si esto es una casa de mierda. Van a ser psíquicos. O... No, si van a ser psíquicos o siniestros. No lo sé. A lo mejor deberían ser fantasmas siendo esto la ciudad encantada en teoría, pero parece sacado algo de un cuento de hadas. Prohibido. No puedo hacer surf. No puedo hacer surf en el laguillo, pero imagino que podré pescar. Ah, bueno, ¿por qué no? Vamos a ver si se puede pescar algo. Ya que estoy, nada me lo impide. Salvo el azar, por supuesto. No debería tener al Pokémon de fuego el primero, pero... ¿Qué más da? ¿Vas culín? Ni siquiera sé que eres tú. Este seguro que es el que luego mejora la piraña otra que es ligeramente más grande, ¿verdad? Y que es bastante tanque, pero no me interesa. Voy a matarlo con superamigo. ¡Au! Ahora tengo un centro Pokémon al lado. Y tú, amigo mío, te acabas de joder. A ver, este tío tiene pinta de ser más lento que la hostia. Una bola o volteo le debería hacer trizas, ¿no? Porque me di cuenta el otro día, leyendo la descripción de los ataques, que más quita, cuanto más velocidad tenga yo comparado contra el enemigo. Y además, le ha hecho un crítico porque mi Pikachu es súper guay. Pues sí, se ha muerto para siempre. Vale, he visto un Pokémon nuevo. Algo es algo. Vale, la ciudad es más grande. A ver. Uy, que ven mis ojos. Seguro que alguien como tú dará un buen uso a... Gracias. ¡Gengarita! Eres mi persona favorita de toda esta ciudad. Ha dicho... Ah, mierda. Mierda, espera, 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 espera. Cuéntame con... Ah, vale. No debería tener un Gengar, pero lo tengo. Ups. Por intercambios al azar. Ya lo visteis el otro día en lo de GTS. Tal vez, para mostrar la experiencia del juego original no debería haber intercambiado, pero... Intercambiar random Pokémon de mierda es divertido. Eh, cuéntame cómo es conseguí hacerte con tu Gengar. No me digas en serio. Necesito amigos con que intercambie el Pokémon. Sí, lo cambié al azar. Bueno, yo diría en retrospectiva que ha merecido la pena. Lo malo es que no puedo hacer huevos de Gengar porque me voy a quedar con el estúpido anterior y Gengar está mucheto. ¿Qué Pokémon llevará consigo tan deslumbrante entrenador? Anda, si ya es un Charizard. Lo que te tiene un cariño tremendo. Sería feliz estar a tu lado. Eh... O sea... Ah, mira. No me encontré ningún león de estos y hubiera querido alguno. Tenía buena pinta, aunque ya bastantes de fuego tengo. Hola, muy buenas. Como puedes ver, no soy ni más ni menos que el presidente del club de fans de Pokémon. No, no, son Pokéfans. Y le recompenso a los Pokémon que se esmeran de verdad con fabulezas cintas esfuerzo. Veamos tu Charizard. Se ha esforzado mucho. Creo que es justo reconocer tanto empeño y dedicación regalando una cinta esfuerzo. Eh... Vale, pero me voy de aquí. Oh, tu Pokémon brilla con luz propia con la cinta esfuerzo. Es deslumbrante. No sé para si sirven las cintas. Luego investigaré más al respecto porque de vez en cuando me dan cintas así al azar y no sé para qué demonios sirven. Oh, momento. Esto es obligatorio. Nada. Se dice que humanos y Pokémon comparten origen común. Incluso hay relatos de un Froggy que se convirtió en un Príncipe Azul. Eh... Bueno. Aquí hacen adaptaciones de los cuentos infantiles por lo visto. A través de los recuerdos impregnados en tus medallas de gimnasio puedo saber con qué Pokémon combatiste... Ah, mira. Eh... Sí, mira las medallas. ¿Qué medalla impregnada de recuerdos quiere enseñarme? Buah, la última que ha sido la que más mola. La medalla de voltaje. Me la pasé nada más que con... Ah, me hice todos los que tenía. No, pensaba que quería que le echaras las flores a mi Pikachu como se la pasó el solo. Nah, no hace falta. Pero mira, es... Puede llegarme a ser útil en algún momento saber con qué Pokémon me pasé qué medallas. Los recuerdos. Pero sí, tienen poderes psíquicos. Las Pokéballs que se producen en la fábrica de Pokéballs se distribuyen a las tiendas de toda la región de Kalos. Ah, mira, aquí hacen Pokéballs. No esperaba que se dedicaran a eso. Una... Una cafetería aquí al azar. Será porque lo mismo y lo juego con él a diario falta contexto. No sé, pero el caso es que mi Pokémon se está haciendo cada vez más fuerte y yo encantada. Podrías tener 6 y ya lo flipas. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me gustan las cosas grandes. No más frases que se puedan sacar de contexto Nintendo porque... En otros juegos no es tan común pero en los juegos de Nintendo siempre me encuentro todas las puñeteras frases de este estilo. ¿Por qué? Algún reprimido hay en la sección de guionistas. Y los Pokémon también me gustan grandes. Cuanto más grandes mejor. He oído por aquí que hay algunos que miden más de 3 metros. ¿Tienes alguno así de grande? Ah, pues... Se ve que no. Pensaba que mi dinosaurio lo sería pero se ve que no. Yo tengo... Quiero ver uno de más de 3 metros. No pienso que hace una ballena para ti. Ah, claro. En las cafeterías ahora había combates. Eh, no. Por cierto, no volví a la ciudad Luminalia a hacer el combate pero... Esto de aquí... Haré un repaso en alguna ocasión. Haré todas las cafeterías porque ahora mismo... Como no sé lo que es me voy a encontrar y voy a fracasar evidentemente la primera vez prefiero saber qué es lo que hay que hacer antes de entrar. Así que lo haré fuera de cámara. Me recorreré las cafeterías y luego haré un vídeo a lo mejor de ruta de cafeterías. Guía turística Pokémon. Creo que tengo que entrar al gimnasio. Y aquí me apare... Vamos a pregun... A ver. Señor que me hace chetos. Hola, hay aquí una joven promesa. Este ciudad... En este gimnasio de Ciudad Romantis te esperan un buen cúmulo de sorpresas. En primer lugar utilizan Pokémon de tipo Hada y estás jodido. En segundo lugar hay numerosos teletransportadores que nunca sabes dónde te llevarán hace mucho. Tardaban ya en sacarme el típico gimnasio de los teletransportes. Perdona, he sacado un peli en realidad todos tienen un destino fijo. Venga, ¿por qué no pruebas a meterte entre transportadores de forma aleatoria a ver a dónde llegas? ¿Quién puede joder a los Hada? Lucha no. Siniestro no. Dragón no. Pikachu. Es el único con el que voy a poder hacer algo, ¿no? Eh... Ah, ¿Stilis es de más de 3 metros? Va, luego lo saco. Recordadmelo y luego saco al Stilis del que cambié al tío este de la ciudad anterior y ya está. Charizard se resiente. Charizard cuando la Omega evolucione, que es una cosa que tiendo a hacer sin pensar, me joderán. ¿Stilis mide 9,2 metros y el dinosaurio este, el T-Rex, no mide más de 3? Me cuesta creerlo. Es un T-Rex de pacotilla. Eh, pero bueno, creo que, ya digo, me han dicho que siniestro, fantasma y psíquico a tomar por culo y dragón mucho más. Y es de lo que más tengo, por casualidad. Así que yo creo que Pikachu, qué demonios. Seguro que por velocidad les reviento, a lo mejor a bolas volteo y me los cargo. Aunque no sé cómo irán de resistencia especial. Eh... Izquierda. Ah, vaya, estamos en 13 ruedas del Percebe, no me había percatado. Chan, 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 chan. Podría ignorarte completamente, pero quiero, quiero probar cómo va mi Pikachu contra ti. ¿Qué te parecen estos estampados tan elegantes? Son diseños de la Gran Valeria, es divina. ¿Por qué? Le había visto ya la cara de pija antes de hablar con ella. Aunque es pija emo, yo creo. Y para ser digna de esta procesidad que llevo y también voy a combatir con elegancia. Jovencita, con kimono, lía. No he curado a mi... ¡Ah! Es técnicamente un hada. Malditos tecnicismos. Bueno, Raichu falso. Voy a probar mi teoría de la velocidad. Vola a voltio. Oh, bien. No le he quitado una puñetera mierda. Bueno, ¿Tiene nivel 38? ¿Yo qué nivel tengo? Ah, 47, vale, le saco un millón de niveles. Es que lo de sacar Raichus y no mega evolucionarlos... Eh, voy a probar. No, tú no eres Raichu. O sea, Raichu, Charizard, ¿en qué cojones estoy pensando? Puto falso, ¿Ochu, que me engaña? ¿Juega con mi mente? Bueno, toma un ataque gratis. Es eléctrico y yo soy volador. Estoy empezando a lamentar la decisión. Ah, cómetelo. No creo que tenga mucha defensa. y ya está. ¿Fuegos eficaz contra Hada? No, no, dicen que no. El tipo Hada débil contra acero, fuego y veneno. Vale, pues entonces Charizard tendrá que ser. Azumarill, lo cual le da también agua. Vaya, por Dios. Es Aguada, ¿verdad? Esta vez sí que voy a usar a Superamigo. A ver si le voy a meter un rayo o un chispazo, que mola más. Me cago en... ¡Oh no! Me estás favoreciendo. Te metería un rayo solo porque no va a fallar. O sea, no, no tengo trueno. Vaya, ataque rápido a muerte. Aunque por clase, contra las Hadas se me va a dar un poco mal. Les saco tantos niveles que va a ser irrelevante, yo creo. Lo único que me jode es que no voy a poder usar a los dragones. Ni ataques de tipo dragón. Pero bueno. Godzilla se va a perder esta fiesta. Voy a ir por abajo. Vale, estoy en la sala de costura. Va a ser invisible, ¿verdad? ¿Hola? ¿No? ¿Hola? ¿Hola? ¿En el espejo? ¿No? ¿Dónde? A ver, a alguien se le ha olvidado poner un entrenador aquí. ¿Hola? ¿Qué ocurre? ¿No? ¿Combate Pokémon a alguien? ¿Esta máquina funciona con un peda? Seguro que si me intento ir la palabra. ¡No, aparece! Ah, vale. Alguien está escurriendo el bulto. Buenas. ¿Qué desperdicio? Antes te lo plagaban de entrenadores. En todas las puñetas de las salas tenías que luchar. Bueno, estoy dando con el premio gordo. Sí, sí, son cosas. ¿Puedo robar algo, no? Por aquí mismo. ¡Ey! Alguien. Tulsa contra mí. Jiji, pensabas que éramos simples muñecas en esta casita. Jovencita con kimono. ¿Les van los kimonos? ¡Klefki! ¡Oh! ¡Me ha sacado las llaves! No serás capaz de haberme sacado las llaves. ¿Qué son? Acero, hada. Charizard, no sé por qué no te he cambiado. Había pensado cambiarte, pero Charizard, mata. Ya. 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 Me ha sellado los movimientos que ¿qué? No sé, pero creo que voy a probar el botofuego para verlo, que no lo he visto todavía. La animación no está mal, pero eficaz es. Falta, ¿qué falta? Una hora todavía, no os anticipéis, aunque da live stream me estáis metiendo miedo y os he dicho nada. ¿Quiere aprender lanzallamas? ¿Lanzallamas es igual a bueno? ¿Lanzallamas es igual a bastante bueno? ¿Qué puedo prescindir? Es que Colmillo Ignio es físico. Y físico es bueno, porque lanzallamas es especial. Porque Ben Affleck tiene ahora mismo más ataque y la Mega Evolución le da más ataque. Voy a prescindir de Furia Dragón. Sí, iba a decir Furia Dragón. Porque ya 40 de vida ya no es lo que era. Ya 40 de vida al principio del juego pues está chetísimo. 40 de vida ahora es pues ya tienes que hacer 3 o 4 ataques a la gente para que se mueran. Y ya no, ya corta el rollo. ¿Qué? Este no es, creo que también es de metal, puede ser. Además, no es el mismo. ¡Ah, no! Joder. Psíquicoada, ¿verdad? Creo que te voy a prender fuego igualmente. Funciona. No puedo quejarme de los resultados. Gran Bull es el perro. Creo que es hada nada más. ¿Le afecta entonces el fuego a las hadas? Voy a probar. Los Pokémon del negro... Los Pokémon del negro blanco, negro 2 y blanco 2 y todo eso no se puede pasar hasta... febrero o algo así. Y van a sacar una aplicación, pero todavía no se puede. O sea que ahora mismo nos quedamos con la sexta generación y nada más. Por mucho que me gustaría tener un Infernape o cosas así. Tú a mí no me engañas, no has venido a jugar con muñecas, pero no te montes tu fantasía. A mí... Déjame fuera de tus movidas. Creo que voy a ir por arriba. Por ahora. Bien. Es momento, tú eres nueva. Pensaba que ya había luchado contra ti. Esta es la miración que siento por Valeria que removí cielo y tierra para ser discípula suya. Demasiada pasión por lo suyo. Tu kimono es azul. No me vas a... Se me ha vuelto a olvidar a cambiar a Pikachu. Joder. Voy a cambiar a la próxima seguro al Charizard. Joder. ¿Cómo te mato yo a ti? Imagino que seas hada nada más. Vamos a probar un chispazo. Otro chispazo. O tal vez salir de aquí porque mi Pikachu se va a negar. ¿Cómo te enamoras de eso, Pikachu? Pensaba que te había enseñado mejor. Ven a fleca, anda. Oh no. No me azotes. Voy a hacer el cosmillo ignio por valer un poco y guardarme un poco los pepes. Pero la mitad de las alas estaban vacías. Tengo que usar lanzallamas. A ver, no. Charizard. De Pikachu porque es mono se lo consiento. Pero aquí no hacemos rehenes y lo sabes. Voto fuego. No te enamores. No. Vale. Bien. Así mejor. Eh, Superamigo sube el 48. Hostia, Superamigo creo que sigue siendo el que más nivel tiene. Es ridículo. He hecho todo lo que he podido. Lo siento, Valeria. Eh, pues, por aquí. Vale. Ahora es el momento en el que me doy cuenta de que estoy volviendo a las mismas salas y tengo que ir de forma aleatoria. No he ido por arriba, por arriba que voy. He vuelto al baño y por el baño he ido por todas partes. O sea que me da igual. Por aquí salí arriba, creo. Efectivamente y no. No, sí. Pero aún así este sitio por aquí no es. Vale, me toca recular. Voy por arriba y a ver si puedo cambiar en algún sitio por donde voy. Joder. Ah. No estamos avanzando nada. Estupendo. Tenía que ocurrir. Vale. Ah, ya estoy perdido. No, por aquí entré. Por aquí entré. Y por arriba me llevaba a la otra. O sea que en realidad me da igual. Ah, tengo que recordar por donde entré. Por aquí. Por aquí mismo voy. Esta sola va a ser la clave, seguro. No. Vale, por aquí fue por donde entré. Sí, porque por aquí no tengo más opción. Entonces tengo que ir por la contraria. Se supone. Eh, tú eres nueva. Me gusta lo nuevo. Y... Charizard, joder. Se me ha olvidado ponerlo otra vez. Me van a joder a Charizard a base de desgaste. Le meto una poción y ya está, pero... Pero no pasa nada. Me ha dicho algo y he pasado como de la mierda. Pero claro, si luego me sacas a eso... ¿Cómo que es que te tome en serio? Bueno, Charizard directamente porque ya he comprobado que con Pikachu no le quito lo suficiente a la gente. Vale, pegame un ataque gratis. Eso, ha estado muy feo. Y no lo aprecio. Ando, mira que bien. Se ha quemado. Ahora, le cabe la posibilidad de que se cure vida. ¿De qué me sobran PP? De Colmillo Igneo. Vale, tienen 40. Tienen nivel 40 las entrenadoras que solo tenían un Pokémon. O sea, que la de... la líder tiene que tener por lo menos 40 y pico. ¿Qué puedo decir esto? Pokémon de Piti y Pogada tienen sus puntos débiles, ¿no? ¿Cuáles son? Fuego hemos quedado que era débil, pero poco... Y veneno y acero, o sea, una combinación un poco extraña de debilidades. Vale, veamos. Curar a los Pokémon. ¿Me quedan refrescos? Refrescos. ¿Por qué los estoy mirando aquí en lugar de aquí? Y no lo sé. Charizard, para ti. Pikachu no creo que lo saque en la siguiente batalla, aunque depende. Y Charizard delante. Ahora sí. Estamos preparados. Veneno y acero. Ah, fuego lo resiste. Ah, pues entonces no estoy haciendo nada. Acero, hombre, podría sacar a Lucario, pero lucha no lo resiste. Y no tengo ningún ataque de ataque con acero, ¿verdad? ¿Dónde está? Joder, Lucario, estás aquí delante. Pokémon. Lucario, ¿qué ataques tiene? Porque creo que de acero no tengo ninguno que ataque. Datos. Lucha, normal, normal y tierra. O sea, que me da lo mismo. No tengo ningún ataque de acero actualmente. Buenas. Tenía pinta de que esto fuera el final. Combate Pokémon. Ah, espera, se va a introducir, claro. No sé si me gusta que me hagáis por diminutivos. Hola, Entredor Ct. Para llegar hasta... Ah, vale, no. Vale, una pregunta. ¿Hay algún... Hostia, Durandal tiene un ataque de tipo acero. Tenéis razón. Mierda. ¿Hay algún gimnasio de tipo psíquico? ¿Hay algún gimnasio de tipo psíquico después? ¿En el futuro? Porque estoy pensando en una voz. Sí, vale, entonces me la reservo. Para llegar hasta aquí... No. Para llegar hasta aquí has tenido que saltar de cuarto en cuarto y tiro porque me toca, eh. Te queda muy feo hablar así. Esos teletransportes son el último grito desde rojo y azul. Hay gimnasios con teletransportes. Tenían hasta paredes invisibles. A ver si superáis eso. Me llamo Valeria y utilizo Pokémon de tipo hada y ahora a combatir sin más preludio. Mis Pokémon serán todos los frágiles y tiernos que quieras pero tampoco andan en escasos de fuerza. 10 a 1 que tiene un perro. 10 a 1 que tiene un perro. Lo más bónico del mundo. Está en boga y pronto estará en boca de todos. Anteriormente en Pokémon X que feo es el artwork de esa tía. Anteriormente en Pokémon X hemos descubierto una clase nueva. Son Pokémon de tipo hada. Estamos investigando. Somos los ayudantes de cifres. Somos lo máximo en investigación y eso. Sabemos de todo. Pero los acabamos de descubrir y los estamos probando ahora. Ya han hecho un gimnasio de hadas. Más guay. Es un perro, ¿verdad? Ah, no, vale. No, tú. ¿Eres un hada? ¿Por qué? Ah, coño. Es más pequeño de lo que pensaba. Siempre lo imaginé más grande al Mawai. Como lo mega evolucione me cago. Vale, me parece que era acero hada. O sea que la tontería del acero se me acaba. Pero lo del fuego no. Y disfrútalo, por cierto. Porque es acero, ¿verdad? No me lo he inventado. ¿Siniestro hada? Uy, casi. Bueno, estuve cerca. A cero. Ah, no, sí, sí. Estaba, sí que, sí que, sí que acerté. Mr. Mime. Voy a sacarlo de la andal porque creo que es psíquicoada y entonces fantasma debería hacerle daño, ¿no? Aunque, daño normal, pero por variar un poco que Charizard está chupando muchísimo plano en este, en este gimnasio. Vamos a probar Sombra Vida. Que en teoría debería afectarle normal, pero afectarle. Sí, por uno. Ah, no, es súper eficaz. Entonces, ¿Ada no resiste fantasma? Pensaba que resistía fantasma. Y te voy a meter un corte normalito porque sí. Ah, mierda. Siempre olvido que los líderes de finales usan pociones. Vale, te voy a meter un corte normalito que no te matará tanto para que no uses más pociones y luego te meto el Tajumbrio que sí que te mata. Todo ha salido como plané. Garra rápida está resultando útil en este Pokémon, la verdad. Ah, que es que la otra vez fue crítico. Me había flipado yo. Y Durandal no es el que más nivel tenga de mi equipo, precisamente, pero bueno. Vamos a meternos súper eficaces hasta que alguno de los dos muera, ¿te parece? Es un buen plan. Bien. Estoy de acuerdo. Siniestro es poco efectivo, pero no es siniestro, es fantasma. Y gana, psíquico. Pero, ¿Fantasma contra Hada? Porque no sé si eso lo hemos visto. Silveon. No tenía un perro. Eso me lo... Oh, Dios, no. Un Silveon, no. Matarlo con fuego. Espera, no. Tengo ataque de acero con este. ¡Mierda! No debería haber cancelado. Oh, Dios santo. Te quería matar con fuego solo por... No tengo ataque de acero. Tomo un ataque gratis a mi Charizard. No hice ataque de tipo siniestro. Llevo haciendo todo el rato ataques de tipo... Fantasma, ¿eh? Brillo mágico. 10 a 1 es estar alguna cosa de estado. O tal vez no. Pero no es eficaz porque no me he transformado. ¡Jodete! Me podría transformar solo para demostrar mi superioridad. Pero... Un lanzallamas y luego me transformo. Sí, eso. No hay prisa. ¡Ja! Me he metido estrellitas. Merece la pena. Solo para demostrar quién manda. Por mucho que ahora me afecte más sus ataques... ¡Ey! Cuando estoy en gimnasio sí que hace la animación entera. Sabía yo que en algún momento tenían que hacer la animación entera. Estaba demasiado chula como para que no la hicieran. ¡Vamos! ¡Muérete! No me dejes hija de perra. Esto no ha valido. Y ahora seguro que se va a curar. Mira, si la lanzallamas. Aunque... Te maldigo. Yo también me pienso curar. Esto no va a ir solo por un lado. Creo que mordisco y no le va a quitar más. Me la voy a jugar. Solo se vive una vez. En efecto. Bueno, no sé. Ya estaba en amarillo, creo. O sea, que... ¡Ah! Sale de Megaburzón cuando llevas mucho tiempo sin usarla. ¡Ah! La primera vez desde que enciendes la consola. Vale. Lo importante es que salga porque solo salga una vez y con un Lucario, un Pokémon que en teoría no es tuyo cuando la haces, hubiera sido un poco raro. Espero que mañana luzca el sol. Un día despejado. Me basta para esbozar una sonrisa. ¡Ah! Se me ha olvidado usar los chetos de dinero, los chetos de todo. ¡Ándale, porra! Ha sido un combate verdaderamente arrebatador. Pensaba que se le saltarían las costuras, pero no. Toma, te has ganado con tu merecimiento la medalla Hada. ¡Uf! Perdona, su belleza es tan embriagadora que me has hecho perder el libro de mis propias palabras. Le estábamos diciendo que tú me dabas la medalla y yo me iba con viento fresco. Pero más pronto que tarde, además. Esta medalla Hada te vendrá como añillo al dedo. Con ella, lograrás que los Pokémon de este nivel 80 ya bajo tu mano te ovejan serán coser y cantar. Yo juraría que en el Pokémon rojo y esto ya de 70 pasaban a 100 así ya directamente. Escalaba un poco menos esto. Aunque por venga de intercambios. Si no, quizás te rebelen cuando les desordenes en plan que te zurran el entrenador de pacotilla. Y toma este MT también. Trata como se merece cualquier osequio mío. ¡Brillo mágico! Lo que utilizó Silveon que sea un ataque de tipo Hada. O sea que ahora mismo mi equipo no está para usar ataques de tipo Hada. ¡Ay, qué cabeza la mía! Estoy tratando con una descosida de recordar que un movimiento contiene ese MT pero nada. Ya lo he visto, da igual. Mi sentido de la moda es un tanto peculiar, ¿verdad? Algo estrafalario, vamos. Pero, da igual. Si seguís encerrados en el pueblo este y no tengáis una comunicación con el resto del universo, no pasa nada. Tampoco hay que rajarse las vestiduras. Siempre había querido convertirme en un Pokémon. Y eso me ha servido como fuente de inspiración. Y has decidido el tipo Hada porque evidentemente son los más feos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Cuando yo me siento más unida a mis Pokémon es cuando nos sentimos acorralados. Y el resultado del combate depende de un hilo. ¿Por qué tendré esa tendencia? ¿Se va por qué? Va, nada, olvídalo. ¿Podrías callarte ya? Quiero irme a casa. Adiós. Bueno, eso ha sido interesante, supongo. No, 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 no Gracias.